Hijo del corazón, deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar, y nunca más te han de hacer mal. Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar. Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar. Ven aquí mi dulce amor. Hijo mío, mi amor, no me importa el sufrir. Como un sol, tú me das luz, y das calor a mi vivir. Ven aquí mi dulce amor. Ven aquí mi dulce amor.